Hola Maciel, presidente del Centro Volante de Colonia Unida. Felicidades por este gran día, un día histórico para el Centro Volante de Colonia Unida. Muy buenas tardes, Lucho. Realmente agradecido a vos por venir y estar con nosotros en este gran día, como viviendo, decís. Para el Centro Volante de Colonia Unida realmente es un sueño hecho realidad. Creo que hoy se coronó con este hermoso día y con toda la participación de la gente, de las autoridades, que realmente vinieron a felicitar y a acompañar a Colonia Unida en este paso agigantado que hizo en este tiempo, Lucho. Sí, muchas emociones encontradas en el día de hoy, ¿no? Con esta inauguración. Y sobre todo nos llamaba la atención que en tan poco tiempo se ha hecho todo esto, Manuel. Y bueno, yo creo que acá queda muy bien en alto el nombre de Colonia Unida. Por algo se le llama Colonia Unida. Hoy entró una familia del centro, en la zona de Pirapó, por ejemplo, que tenemos hoy corredores muy buenos. Y sus autoridades se sumaron a esta causa. Y bueno, acá hay Lucho, un sacrificio enorme de demasiada, mucha gente que se involucró, que no tiene nada que ver con el automovilismo. Que solo quiere un bien por su Bellavista, por sus colonias unidas. Y bueno, ellos hicieron posible esto. Nosotros solamente encabezamos y bueno, fuimos ideando un poco todo este proyecto. Que realmente se sembró con el gran corazón de don Arvillo de Autoslagel, que nos formó hace un año atrás nomás este terreno. Que hoy está el título a nombre del centro de volantes de Colonia Unida. Hoy, en el aniversario, el 25 aniversario del centro de volantes de Colonia Unida, podemos decir que la casa es nuestra. Está nuestro nombre. Y bueno, nos sentimos orgullosos de que podamos realmente ofrecerle al país, a la Itapúa, a la colonia, realmente un autónomo en nuestras condiciones. Muchas gracias. Gracias.